Bien, vamos a utilizar la máquina con otro producto En este caso tenemos dos ejemplos Colorante Deymar y colorante Layar Tenemos aquí dos envases que están más o menos llenos al mismo nivel Este color azul es Deymar Y este que es naranja pero finalmente es color amarillo es el Layar ¿Qué pasa si nosotros encendemos la báscula? Este está leyendo en gramos Si ponemos el Deymar pesa 33 gramos Y si ponemos el Layar pesa 39 Ojo, haciendo mención Que incluso el Deymar está más lleno más arriba Y este está lleno un poquitito más abajo Y este pesa más Es decir, siempre tenemos diferentes densidades de producto Por eso la máquina a la hora de la calibración Tiene la manera como calibrar el envase y el otro parámetro de calibrar peso Ahora vamos a llenar un tercer producto que no tenemos ahorita mucha pintura Vamos a llenar una bolsa de 100 gramos Vamos a llenar harina de trigo ¿Por qué? Porque esta va a ser para la calibración 57 101 Ahí casi está Siempre la tolerancia tiene que ser hacia arriba Sal Entonces vamos a hacerle un nudo Y vamos a poner en marcha la máquina Seguimos aquí en el menú Le damos Return Y vamos a entrar a la opción de Calibración En este caso En un ejemplo anterior Habíamos llenado un envasito de plástico Pero en este caso No va a ser en un envase Este... No, perdón Va a ser un envase de plástico Pero vamos a ocupar otro envase más chiquito Trate un envase más chico Se han llenado envasos como los que te dan en una fiesta Y ahora vamos a llenar en este envase que es más chiquito Entonces le damos Calibrate 0 Para que empiece así desde 0 Vamos a poner primero el envase Que en este caso pesa un gramo Taramos el envase Calibrate 0 Sale Quitamos el envase Y ahora vamos a calibrar 100 gramos de producto ¿Qué es lo que hacemos con este procedimiento? Escribimos 100 Calibrate weight Calibrate peso Sal Return Running Y ya estamos en condiciones de dosificar una cantidad de producto chiquita Sin saber si está bien o mala configuración Vamos a intentar dosificar 5 gramos Que es en un envase así chiquito como este ¿Qué pasa con estos 5 gramos? Lo llenamos en un vaso más grande Y con eso nos daba el volumen que queríamos Lo quitamos Ponemos el envase Activamos la máquina Ah no, perdón Hay que darle stir Le damos run Ah, todavía no tiene material Pero bueno Básicamente le daríamos run Y ya pondríamos el envase Lo detenemos Y vamos a echar la harina de trigo Se alcanza Esta prueba la estamos haciendo con harina de trigo ¿Puedo entrar? ¿Van? ¿Puedo entrar? Sí, abre Prácticamente Dependiendo de la densidad Vamos a tener que hacer el proceso de calibración Y de tara del envase Ah, échale ese Entonces, a ver Por favor revisa el siguiente video de la serie ¡Gracias!